La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, aseguró que es una mala noticia para la aviación y para México. La IATA aseguró que la cancelación es una mala noticia para la aviación mexicana y el consejero delegado del organismo, Alexander de Juniak, dijo que de acuerdo a estudios que elaboraron, la cancelación provocará una baja en el volumen de pasajeros de 20 millones por año 2037. Una pérdida de 200.000 trabajos y 20.000 millones de dólares menos en el Producto Interno Bruto, PIB. Es una mala noticia. Es muy, muy malo para la aviación y para México. El país necesita incrementar la capacidad aeroportuaria. El aeropuerto actual está congestionado y se necesita uno nuevo, y cancelarlo retrasaría todo de 5 a 10 años. Sería un desastre, afirmó. El país necesita incrementar la capacidad aeroportuaria en el marco del 15º Foro de Líderes de Aerolíneas de Alta. Comentó que será un impacto grande para el país el retraso de la ampliación de la capacidad aeroportuaria en México. ¡Suscríbete al canal!